Papelitos, aplausos para recibir al Torito de Matadero en la cancha. Mirálo vos al pibe Nelson. Deportiva de hoy lunes aparece el equipo de policial de Catamarca, David. Así es, encabezados por su arquero Esteban Salvatore. Ya está el equipo catamarqueño en la cancha. También está trabajando Fabricio Fuentes, periodista. Buscando las fotos también para la página de futbolreujano.com.ar Si le podés hacer una foto a Nelson Oros, está pidiendo a la familia por mensaje de texto. Están dieron en la cancha, está policial. El otro es Seco. Matías Sacco es el número 6 y el 9 Luis Seco. Pelota fuera de Insaurral de lateral para policial de Catamarca. No puede Bernasconi, saca Luna, el 3 de policial, pelotazo. Buscándolo al número 9 Luis Seco. Ahí lucha Moreno, le queda la pelota. Atención a Godoy. Godoy para policial, levanta la cabeza, viene bien el centro, viene el centro. Posición adelantada. Pero el árbitro cobró falta. Valiente, Valiente no puede con Alexi Brizola que tocó. Para Moreno y se viene Moreno para policial. El pase viene, posición adelantada. Luis Seco. Estaba. Tiro. Ah, bueno, levantó la bandera. El árbitro dejó seguir. Pero el árbitro dejó seguir. Se viene Seco, se viene Seco, habilitado, viene Seco. Atención, se viene policial, viene el remate, al arco. Reyes se queda Alexi Brizuela. Más atrás aparece Cortés. Atención, el partido está 0 a 0. Viene Moreno, viene el centro, viene el centro. El cabezazo, está el gol de policial, el cabezazo. Y picole la racha. Dejó en el camino Alexi Brizola, barlota, barlota, siga, barlota entre dos. Apertura para el sector izquierdo, para Nievas. Está habilitado, nace el gol de Andino. Es horrible lo que está pasando. Paró el partido, paró el partido. Tiraron gases y los hinchas devolvieron hacia la policía. Ahí va la caballera. Está complicado en línea de aquel lado. Es una locura, una locura lo que ha pasado en la tribuna, visitante de policial. Ahora van los caballos a correr los simpatizantes y los van a arrinconar allá, porque no tienen salida. Lo que estamos viendo en imágenes. Sí, sí, sí. Y lo que estamos... Realmente lamentable. Narrando por la red y por zona deportiva Canal 13. Ahora va a ser insoportable que aparezca el viento, por favor. Bueno. Trae, el viento lo trae para este sector, ojo. Cuidado, cuidado, eh. Está complicado el tema, eh. Con el tema de los gases lacrimógenos se complica mucho más aún el panorama, eh. Cada jugador a su respectivo banco de suplentes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay que protegerlo, hay que protegerlo, hay que alejarse de ese sector, eh. Ahora también, tranquilo. Estamos aquí en la zona alta, también están llegando algunos gases, eh. Bueno, Raulito. Yo voy para ese sector, Jorge, pero te digo... Tú la estás pasando mal, me imagino, porque nosotros estamos... Sí, sí, nosotros aquí en la zona alta, te imaginas, también tenemos la presencia de los gases. Estamos trabajando con dificultades. El viento es complicado, se nos va a hacer complicado en algún momento, pero te digo, la refriga fue tremenda. No sé cuál es la necesidad. ¿Qué es lo que pasó, maestro? ¿Qué es lo que pasó? La hinchada no va, que la policía empezó a reaccionar sin motivo. Sí, ese es un problema interno entre ustedes. La policía empezó a hacer el tiro a la hinchada, ¿dónde se vio eso? Ah, ahí está la explicación, ¿viste? Te dije que había un problema interno entre ellos, que bueno, y después la policía, para apaciguar aparentemente, este, comenzó a actuar. ¿Cómo? No se apacigó. Así me dicen algunos hinchas de policía, el Jorge pegado al alambrado. Digo, algunos que están en muleta, hay muchas mujeres. La verdad que no sé. ¿A los cuántos minutos? Nosotros no podemos ver nada porque estamos... Y fue a los 11 minutos, más o menos, 10, 11 minutos. David, ¿usted qué hace, David? Nada, aquí cerca del vestuario de policía, tratando de recordarnos también del gas. Y nosotros también tratamos de refugiarnos aquí en la cabina, esperando que aclare el panorama con esta situación complicada, ¿eh? Bueno, está todo en calma, Raúl, por el momento. Aparentemente, te digo. Hay algunos que todavía siguen ensaltados, siguen los embujones, que estoy observando. No sé cuál es el problema, te digo, de fondo, linterna de ellos, te digo. Pero parece que hay dos bandas, una que dice los pibes, ¿viste? Y acá, supongo que me está siguiendo, la cámara de Oscar me está siguiendo. Y hay otra que dice la casero, me parece que dice, presente. Me parece que son dos grupos antagónicos de los barras de este policial. Claro, pero vuelven a juntar. Bueno, se van a juntar porque están los dos juntos. Porque primero estaban los caseros. Sí, siguen las peleas entre ellos ahí arriba, ¿eh? Sí, va a seguir, te digo. Sí, 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 esto no es fácil de controlar, ¿eh? Llegó la policía para tranquilizar, que en definitiva entró a barrer todo. La policía, una pelea interna que está causando daños. En los propios hinchas de policial. Ahí va el bau. Ingresa nomás policía a la tribuna. Sí, 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 para tranquilizarlos. Le piden aparentemente a los dos juecesillas de las barras que se tranquilicen. Sí, que se separen los dos sectores. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cuál es el problema? No, que los de infantería han venido y han sacado un chaguito que había hecho lío temprano. Y estaba todo tranquilo. Venían los patoteando todos. De ahí empezó todo, de infantería. Aparte, si vienen todos encima, los al fin, por lo peor, van a hacer la matanza del niño. Claro, veíamos cómo los caballos los llevaban. Cuidado, cuidado. Ahora comienza. Sí, otra vez. Cuerpo a cuerpo, la policía con los hinchas. Terremendo. ¿A qué más ropa la policía con los hinchas de policial? No, me parece que esto no sé si va con... O se van los hinchas para que continúe el partido. Complicado el panorama. Vienen tranquilizados. Algunas mujeres acá muy exaltadas. Claro, no, no puede. Te digo, sinceramente no se puede. Así no se puede. Y los rincones y es peor, te digo. Se escuchan los disparos, todo el sonido de ambiente de Hugo Nicolás Sanzín. Nosotros estamos detrás del cuerpo de infantería que está de un lado y el bajo está en el otro, te digo. Ahí, te digo, 2, 4, 6, 8, 9 abajo y unos 8, 9 arriba. Ahí viene otro sector. Ahí va, me parece, el presidente, te digo. Ustedes no se lo pueden observar, muchachos de arriba. Sí, sí, sí. El calvo. Me parece que es el presidente de la institución. Y va con el jefe de la policía. Ahí van los jugadores. Usted, Raulito, tranquilo. Usted, Raulito, tranquilo en ese sector. No, 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 estamos siguiendo. Te digo, yo por la duda... Estamos bien acá, eh. Estamos bien acá. Estamos tranquilos, eh. Estamos tranquilos acá. Es entendible también. Claro. Ahora viene el reclamo de los jugadores. Te dicen que hay familia, claro. Están las familias y todo lo demás, te digo. Fueron todos los jugadores hacia el alambrado que se paran a la tribuna visitante. Sí, porque hay familia, porque aquí es lo que le decía Salvatore a jefe del operativo, a algunos muchachos que también están. Están esperando que se tranquilicen. Si se tranquilizan, me parece que va a seguir. Mirá, acá tenemos... Mirá cómo pegaron. Mirá cómo, te digo, muchos heridos. Muchos heridos, eh. Bueno, de todos modos, vuelve la hinchada a tomar posición, eh. Hay muchas... Ahí llevan a una gente. Ustedes la van a poder... Arriba en la tribuna, Jorge, de remera rosada, muy exaltada. Sería bueno que se retire la guardia de infantería, al menos de ese sector. Y eso es lo que están pidiendo los hinchas, que entre ellos se van a tranquilizar. Pero si ellos están ahí, exalta peor. Me parece que es lo más correcto que se vaya la policía de ese sector. También el presidente del club visitante, el policial. El hincha dejó al bebé y se puso de frente al policía. La policía también tiene que tener un poquito de cordura, te digo. Yo entiendo que tienen que controlar, que tienen que tranquilizarlo, pero no de esa manera, Jorge, no de esa manera. Ahí en ese sector en donde están ubicados esas cosas, te digo, porque están todos muy nerviosos. Nadie entiende nada y nadie va a entender nada si no se retiran ellos para que se puedan tranquilizar. Cuando digo ellos, digo de los hinchas. Porque unos hablan, otros van, tranquilizan un grupo y el otro vuelve. Entonces vuelve otra vez a actuar la policía y así va a ser difícil, te digo. Y bueno, hay un grupo de hinchas cerca de lo que... Lamentable que pasen, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentable. Pero bueno, nosotros tenemos que estar en el partido, no nos tenemos que distraer con lo de la gente. Pero había familiares nuestros ahí. Y había gente de Riojana que tiene familiares nuestros ahí. Así que la gente de la policía de acá tiene que tener un poquito más de cuidado, me parece. Me parece que se apura mucho el tiratillo. Bueno, ahí estaba. Lamentable lo que pasó. Muchos hinchas del equipo catamarqueño decían que los que habían iniciado estos incidentes eran la misma policía. La cancha la pierde increíblemente. El reclamo del público para Matías. Saco viene para Ezeco. Este equipo y por eso es considerado como un hombre fundamental. Ataca Andino, viene para Relota, Relota, Relota. Está el gol de Andino. Va Relota, Relota, Relota. Gol, 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 gol. Bueno, está Godoy, atención. Viene Moreno a colocar. Reyes, fantástico. Reyes, el flaco. Reyes se lució. Llegó bien ahora Dimiro. Dimiro con gran categoría. Sancó la pelota para Nieva. Nieva para Relota. Se viene Andino. Va Relota, Relota, Relota. Gran jugada. Sigue Relota. Sensacional jugada de Relota. Viene para Bernasconi. Dejó para Valiente. Valiente cerca del área. Sigue Valiente, Valiente, Valiente. Entre dos. Va Valiente con Luna. Sigue Valiente. Y llega Rivero para salvar. Cuando se venía Andino para el segundo gol. Llegó Rivero. El árbitro marcó el final. Final, final del primer tiempo. Andino, uno. Policial. Tercero. Con la pelota seco, saca Dimiro. La pelota viene en poder del equipo de policial. Alexi Brizuela por el sector derecho. Va Alexi. La pierde con Wagner. Gran jugada del flaco. Alexi Brizuela. El remate al arco. Golazo. Gol. De policial de Catamarca. Enorme jugada del Riojano. De Alexi Brizuela. Dos hombres en el camino. Sombrerito. Pes falta. No dice el árbitro. La recupera Juan Luna. Y la pierde. Se viene Gustavante. Se viene Gustavante. Se viene policial. El pase viene para seco. Seco, 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 seco. Se de taco para Gustavante. Tiene el gol. En el remate. Llega. Otazo para Fernández. Está habilitado Fernández. Se viene policial. Habilitado Fernández. Atención. Corre, corre Fernández. Viene el centro. Viene el centro. Muy pasado. Está seco, 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 seco. Garay. Cuando se le metía la pena. Salvando nuevamente la valla. La figura. Sin ninguna duda. Es Juan Garay. Viene el centro. La pelota dentro del área. Está Garay, Garay, Garay. Pelota del córner. Ah, bueno, muchachos. Eso viene para Dimiro. Dimiro dentro del área. Y saca a Valdes. Le queda Arlota. Arlota. El remate. Afuera. Afuera el remate. De Arlota. Pasó cerquita de travesaña. El árbitro marcó el final. Han empatado. Andino. Uno. Arlota en el primer tiempo. Policial de Catamarca. Uno. El golazo de Alexi Brizuela.